El ICET 815 tiene carreras básicamente técnicas, catalogadas en el INET. Son tecnicaturas de tres años y dentro de las cinco carreras que tenemos, contamos con enología desde el año pasado. Surgió, sí, a partir de la demanda de la Asociación de Productores. Ellos se nuclearon, se acercaron al instituto, pidieron las referencias, mostraron esa necesidad de poder tener un acompañamiento en lo que es la formación de técnicos para sustentar esta actividad. Y bueno, durante un año y medio el instituto realizó las gestiones y logramos a partir de la Dirección General de Superior presentar esta carrera, que este año 2020, iniciando, va a presentar su segundo llamado, digamos. Así que los invitamos a estas preinscripciones. Tenemos un número más o menos de 20 alumnos en la carrera en este momento, muy interesados, muy aplicados, con mucha proactividad. Y bueno, incluso con acuerdos que tenemos junto con el INTA y la universidad, a partir de un proyecto que ellos habían generado, estamos trabajando con la Cátedra de Análisis Sensorial, toda una cuestión de generar un valor agregado al producto. Así que esto es lo más nuevito que tenemos. Para contextualizar un poco, ¿en qué consiste la enología? Enología es una carrera básicamente dentro de lo que es el espectro productivo. Dentro del espectro productivo trabajamos la materia prima, que es la vid, la uva, y a partir de ahí el producto terminado, que es el vino. Así que dentro de lo que es la carrera técnica, ellos pueden conocer todas las condiciones de esa cadena productiva. Aspectos que son sumamente técnicos, por un lado, como las químicas, físicas, matemáticas, que son realmente de fundamento. Y después hay otros espacios que se vinculan más con el contexto, digamos. Son espacios como el que me toca dar a mí, que es realidad socioproductiva de la región, y que es muy interesante porque justamente todas estas carreras, cuando se decide que una carrera se va a dictar en una determinada localidad o región, tiene que ver con el aporte que puede hacer al desarrollo regional, en este caso al desarrollo productivo. Entonces, estos aspectos también están presentes a lo largo de los tres años, porque nos interesa justamente que una vez que se reciban los profesionales, y bueno, como decía Vero, algunos ya son productores, están en la actividad, pero lo que están haciendo es agregar conocimiento técnico justamente para desempeñar la actividad de manera profesional y otros egresados van a poder sumarse al sector público, al sector privado, asesorando justamente técnicamente y desarrollando proyectos. Proyectos que pueden ser específicamente relacionados con la enología y la viticultura, específicos de la actividad, pero también transversales o complementarios a otras actividades, como lo es el turismo, que en distintas partes del país y del mundo, son como hacen, ya que estamos hablando de enología, hacen un perfecto maridaje. Y eso es lo interesante y lo amplio de una carrera de estas características, que creemos que no solo tiene impacto en Esquel y los lugares cercanos, sino también es un título nacional, pero tiene un gran potencial para poder conseguir, tener un buen trabajo, porque la actividad se está desarrollando no solo en Esquel, sino en muchos lugares de la provincia, en cercanías como es la meseta. Bueno, tenemos una alumna que es de Mendoza, justamente como ejemplo, pero bueno, más allá de eso, justamente en el espacio que a mí me toca, estamos analizando casos de otras partes del país y, bueno, cómo se ha dado la actividad en otros lugares, y nos parece, como bien decías, es un cambio de paradigma, pero yo lo veo como una cuestión sumamente innovadora. Esto, como decía Verónica, el planteo fue de los propios productores, de querer sumar conocimiento y, justamente, no información, conocimiento, es decir, algo que se pueda aplicar y, con una mirada de contexto e integral, nos parece que eso suma mucho al desarrollo de la región, es valor agregado, y justamente el valor agregado normalmente se traduce en generación de empleo, que me parece que es lo que más queremos todos, ¿no? Pero lo interesante es el crecimiento que ha tenido la Patagonia y, en particular, Chubut, son las regiones que más han crecido en todo el país en los últimos años, de 2015 a esta parte, y en los últimos años, principalmente en nuestra zona. En algunos casos, están generando vino, ya están produciendo vino, y en otros casos, bueno, esperando que los viñedos estén en condiciones para la producción. Pero es muy interesante también la práctica que tienen los estudiantes, porque los mismos productores que están realizando la carrera, o de la asociación de productores, son los que ponen a disposición sus viñedos para poder realizar las prácticas. Y esto no solamente es interesante, como el conocimiento que se puede adquirir en terreno, sino exactamente las competencias, y por otro lado, algo respecto de la cantidad de estudiantes, decía Verónica, tenemos más o menos 20 estudiantes, y la verdad es que el número se ha mantenido bastante constante a lo largo de todo el año, contrariamente a otras carreras que, en general, es normal que vayan perdiendo. Pero creo que este clima también que se crea de camaradería, de participar en actividades en terreno y demás, me parece que es bueno para fortalecer el grupo y visualizarse ya como profesionales.